Y ahora vamos a contar la historia diferente, cuete. Había canciones cuando andamos a recoditos. Así es. Que nos gustaba, que nos gustaban mucho. Si nos hubiera gustado cantarlas, hoy se van a conceder, compa. Así es. La princesa del barrio, viejo. Vámonos a reírse, compadre. ¡Suéltale! ¡Suéltale, compadre! ¡Suéltale, compadre! Eran dos, una hembra y un barrón. Se querían, se amaban con fervor. Pero ella, era hija del patrón. Y su orgullo, se manchaba con ese amor. Cuando estuvo, del idilio, el patrón. Su soberbia, y su orgullo, estalló. Fue a buscarlo, y dormido, lo encontró. Y de ese sueño, nunca, nunca despertó. Y ahora llora, llora la princesa. Pues no tiene, y a nadie que la quiera. Y por Dios, que no encuentro compasión. Porque hay gente, que no cree, en el amor. ¡Suéltale, compadre! De La Lola, VBJ. ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Suéltale, Chéribe Sinaloa, compadre! ¡Suéltale! ¡Suéltale! Y ahora llora, llora la princesa Pues no tiene ya nadie que me quiera Y por Dios que no encuentro compasión Porque hay gente que no cree en el amor Porque hay gente que no cree en el amor ¿Qué pie sonando? ¿Cómo decías tú? ¿Rolón? ¿Cómo? Un rolón Un desodorante Un desodorante de bolito ¡Abre! Un desodorante de bolito